hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estéis todos muy bien y vamos a hablar como habéis visto en el título de un mote o varios motes con los que estarían llamando a leonor a la futura reina de españa y no tiene nada que ver con su madre ni con jaime del burgo ni de todo lo que estamos hablando en las últimas semanas que sabéis que vamos un poquito por capítulos por fascículos en toda esta historia que ya parece una telenovela turca de éstas que duran más de mil capítulos y nunca le ves el final pues bueno más o menos esta es la historia o lo que debe estar viviendo de toda la familia real sobre todo leticia y también su marido felipe sexto pero vamos a hablar sobre unas maneras que tienen de llamarle a leonor sobre todo después de esta pasada pascua militar que ya sabéis que ha sido el pasado 5 de enero en el que la vimos con ese uniforme militar que después de haber hecho esa jura de bandera y estar haciendo ya su educación en zaragoza en esa escuela militar como todos sabemos pues la llaman de diferentes maneras en diferentes medios internacionales sobre todo y también en la academia militar la están llamando de una manera que muchos apuntan a que quizá a los reyes esto podría incomodarles de alguna manera os lo voy a contar todo como siempre que nos traen en este artículo del nacional puncat donde como veis el mote que ha recibido leonor después de cómo le llamaban en la academia militar o más bien ha sido después de esa pascua militar como os digo pero sí que es verdad que en la academia militar le llaman de una manera que no es precisamente la apropiada para dirigirse a ella porque sabéis que ella al ser la futura reina de españa pues ya se tienen que referir a ella como alteza no pasa lo mismo por ejemplo con su hermana su hermana es infanta ya sabéis que no tienen digamos que el mismo estatus entonces tienen que dirigirse a ella como la futura reina de españa que va a ser vamos a leer el artículo como siempre lo accionamos para ver los diferentes motos porque ya os digo que hay varios mientras su madre no sabe cómo hacerlo para evitar que jaime del burgo pues vaya haciendo públicas todas sus intimidades que por cierto os tengo que decir que según él mismo así lo ha dicho sólo ha contado el 1% de todo lo que tiene ahí guardadito sea que es el libro seguramente va a venir cargadito de cosas o quien sabe igual escribe más de uno porque para uno tendría que ser una encirlopedia así que ya veremos es el libro cómo viene que ya sabéis que es para este año en concreto una autobiografía escrita por él además dicen que la heredera leonor se mantiene ajena a todo esto y hace lo que hacen pues todos los jóvenes de su edad salir de fiesta como ya sabemos que esto ha traído pues alguna discusión con su madre sobre todo el pasado día de reyes el día 5 que ella quería hacer una fiestecita una cena con sus antiguos compañeros de instituto y su madre se lo prohibió seguramente después de aquella fiesta hasta altas horas de la madrugada las 6 concretamente del día de noche vieja que eso también parece que tuvo algún problema con su madre así es como dio la bienvenida al 2024 según la revista lecturas en esa fiesta que avisaba que está organizando una fiesta la última noche del año para sus amigos de zaragoza y también del instituto de gales esas fuentes señalan que sería posible que leonor hubiera reservado una zona vip de un conocido local de ocio nocturno en madrid donde poder disfrutar del cambio de año alejados de las miradas indiscretas y con las medidas de seguridad lógicamente que se proporcionan para alguien como ella ya sabéis que tiene que llevar siempre escolta y seguridad y esto es lo que afirmaba en la revista lecturas que luego pues así fue porque todos hablaron sobre esto a mí lo que me llama la atención es que se hable de la fiesta por ejemplo de leonor de la fiesta de juan carlos pero no se hable de lo que está sucediendo con leticia a mí personalmente me llama bastante la atención con resaca o sin ella unos días después del pasado fin de semana pues asistía con sus padres como ya sabemos a esa pascua militar la primera que iba ya vestida con ese uniforme una ceremonia en homenaje a las fuerzas armadas y al cuerpo de la guardia civil y que estaba presidida por ella y lógicamente por sus padres leonor haciendo mucho mejor cara que felipe y leticia pues ya sabemos la cara de leticia como suele ser en estos actos y más después de todo lo que se está hablando vestida de soldadito español así es como muchos se refieren a ella con unas medallitas y el pelo recogido en una cola una imagen que ha hecho que la prensa inglesa que está más acostumbrada a poner motes a todo el mundo y mucho más atrevida que buena parte de la prensa española que no se atreve a hacer este tipo de cosas pues no se corta un pelo a la hora de llamarla de una determinada manera un medio digital en concreto que es daily mail pues no ha dudado en llamarla así acción girl que en español pues significa chica de acción como ellos dicen textualmente en parte de ese artículo fue la imagen de la precisión militar del sábado con el pelo liso atrás con un trenzado y sin un pliegue en su uniforme gris oscuro que presentaba una faja azul así es como ellos como estáis viendo en el artículo pues explican ese día de la pascua militar y como leonor estaba que era muy esperado veremos que piensan en zarzuela o como le sienta a sus padres que en inglaterra hablen así de su hija a ver yo tampoco lo veo despectivo pero sí que es verdad que cuando estás hablando de alguien de una casa real pues lo normal no es ponerle ningún tipo de mote creo yo pero no parece que les afecte mucho imagino que claro con lo que tienen encima pues esto es pecata minuta teniendo en cuenta que han dado por bueno un mote mucho más atrevido el que le dicen en la academia militar de zaragoza como os he dicho no era sólo un mote sino varios donde como ya sabemos se está haciendo esa formación y es que hace unas semanas les informaron de que algunos de sus compañeros en esa academia de zaragoza se referían a ella como cadete bombón ya sabéis que su apellido lógicamente es borbón y ellos hacen un juego de palabras y en vez de decirle cadete borbón le dicen cadete bombón esto es como parece ser que algunos compañeros se refieren a ella y que esto podría molestar y como veis es un juego de palabras no utilizando como debe ser su apellido como tal sino bombón según un general de división retirado en concreto este hombre se llama rafael dávila álvarez el suyo era un apodo muy bien puesto y merecido la dama cadete bombón con todo mi respeto alteza bueno yo creo que está muy fuera de lugar porque aún lo de chica de acción bueno también creo que está un poco fuera de lugar hablando de una futura reina pero lo de bombón pues creo que es ya pasar más esa línea roja no sé vosotros qué opináis un apodo con un considerable exceso de confianza pero según fuentes próximas a zarzuela tal como ha explicado monarquía confidencial que es un medio digital en el que pues conocen mucho sobre lo que pasa dentro los entresijos de zarzuela pues a los reyes les hace incluso gracia que se refieran a de esta manera a ella para nada les ha ofendido y a leonor tampoco el portal también voz populi que habla mucho sobre esto se sorprendía ante un mote que puede resultar machista o denigrante para algunos y avisaba que este mote se reserva para círculos privados y su entorno más íntimo ya que si se les escucha decir esto en público incluso podría acarrear una sanción bastante dura quién sabe quizá a partir de ahora sus compañeros de cuartel militar empiezan a llamar la chica de acción como hace el diario daily mail que es el primer mote que os he dicho no sé vosotros cómo lo veis y también lo veis como nos cuentan aquí que podría resultar machista yo creo que sí un poquito ya hemos visto como en otros medios digitales pues nos dicen que sabe planchar que sabe cocinar que sabe hacer cosas que podrían resultar machistas porque no nos dicen que sepa hacer un taladro que sepa poner un enchufe esto ya hizo estallar a la gente en redes sociales y por este tema también porque nunca hemos escuchado como a juan carlos cuando era príncipe oa felipe cuando era príncipe le ponían este tipo de motes y creo que está a la orden del día como habéis visto no sé vosotros qué opináis si os gustan si nos gustan si os parece bien si no me lo podéis dejar en comentarios como siempre espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo